El 22 de junio se celebra el Día Internacional de los Bosques Tropicales, una efeméride proclamada en el año de 1999 con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, la Organización Mundial de Conservación y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Los bosques tropicales son ecosistemas fundamentales para la vida en el planeta, los cuales contribuyen en la absorción del dióxido de carbono de la atmósfera de manera que adquieren una gran importancia para la conservación del medio ambiente. No obstante, estos bosques están en grave peligro por las serias amenazas que les acechan, como la fragmentación del hábitat y la alteración de la biodiversidad, debido a la mano del hombre. Anualmente se pierden 10 millones de hectáreas de bosques, una cifra alarmante que es necesaria de tener. Anualmente, la Organización de las Naciones Unidas desarrolla una campaña para la celebración de este efeméride. Para el 2022 el tema es El Momento es Ahora. Además, se ha organizado una Cumbre Mundial Global, que se celebrará el 22 de junio de manera virtual, gratuita y para todas y todos los interesados.